Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro, por más que crezci Yo te llevo dentro, porque si tuve dentro, me voy a jugar un campo lleno de caña